de un área específica donde aparecieron las piedras dice que era la de la región de janoa puerto rico y nosotros hemos buscado yo ahora mismo un historiador que se especializa en el tema de nombres antiguos de lugares de toponimia todo buscando ese nombre de janoa y no aparece por ningún lado entonces a ellos les interesó mucho ese nombre porque era precisamente uno uno de los territorios de una de las de fray eso es algo que yo eso es un dato que está ahí eso es un dato que yo no puedo como científico tamaño